Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suerda Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, costó un pasado periodo de edición definitiva S. Muy bien, hoy es el capítulo especial de cómo conseguir el premio gordo de acuerdo en el casino. Estamos en el casino de Octagonia y juntamente con ello vamos a hacer una misión especial, que es una misión que se encuentra justamente aquí, que es el reto de la ruleta de Ricky. Que es llevarte el premio de acuerdo en absolutamente cualquier cosa, en tragaperras o en la ruleta rusa, no importa. Pero el más fácil y con diferencia es en la ruleta rusa. Este es Ricky, por si no tenéis la misión, porque la vamos a concluir justamente con este capítulo especial. Y es muy importante, de acuerdo, que tengáis claro que esto es un resultado que puede ser variable, variable de tiempo pero no de resultado. Lo que tenemos que hacer es, ese es el jackpot, y tenemos que hablar con esta conejita. Esta conejita es la persona indicada que nos va a ayudar a conseguirlo. ¿Por qué? Porque además de que nos dice cuánto es la cantidad indispensable de que hay ahora mismo en premio gordo, es decir, hasta un total de un millón de tokens, ¿vale? Nos va a decir si está subiendo o bajando. También es muy importante porque esta mujer nos va a decir si el premio gordo va a estar cerca de que sea tomado. Es decir, tenemos que ir a hablar con ella muchas veces. Esta chica nos va a decir una frase específica, ¿vale? Como veis, puedes ganar 968.800 fichas. Pero claro, el número que ganarás lo ganarás dependiendo de lo que apuestas en este momento. Siempre el premio gordo es de esa cantidad, ¿de acuerdo? Luego el premio extra es dependiendo de lo que hayas apostado, por supuesto. Lo que tenemos que hacer para que esta chica nos salte con la frase específica para que esté cerca el premio es ir a la posada, ¿de acuerdo? De octagonia, ¿vale? Descansar y volver. Como habéis visto anteriormente, había 968.000 tokens aproximadamente, ¿de acuerdo? Pues ahora la cifra subirá. Creo que sube aproximadamente unos 50.000 tokens por día. Por lo que si queréis subirlo muy rápido tenéis que descansar varias veces seguidas. Ahora mismo puedes ganar un millón de fichas. Esto es el máximo que puedes ganar. Muy bien. Una vez hecho esto ya hemos pasado la primera parte, ¿de acuerdo? De este truco. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es volver a octagonia, descansar todas las veces que hagan falta hasta que esta chica cuando hablemos con ella nos diga una frase específica, ¿vale? Como veis ahora no nos lo ha dicho. Lo dice justamente después del millón de fichas. Después, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es para agilizar este proceso, hacer el teleregreso, volver a octagonia, ¿vale? Porque esto hace que volvamos directamente al principio, ¿de acuerdo? Del pueblo. Y cuando lleguemos aquí volver, correr, ir a la posada y descansar. Son 200 monedas. En este momento del juego vais a tener monedas de sobra. Muy bien. Pues, después de varias intentonas, a mí me llevó unos 20, 15, 20 minutos, nos va a decir la frase predilecta, ¿vale? Que es esta. ¿Sabes qué? Para mí que alguien se lo va a llevar enterito muy pronto. Sí, estoy casi segura del todo. Tenemos que buscar esa frase. En el momento que nos digan esa frase, ya no tenemos que hacer el teleregreso, tenemos que ir a apostar. Ahora, muy importante. A intentar tener aproximadamente, ¿de acuerdo? Pauso el vídeo. Aproximadamente entre 10.000 y 15.000 tokens, ¿vale? Para apostar varias veces. Ahora mismo tenemos una posibilidad de entre un 5 y un 10% de que nos toque el premio gordo. Pero el premio gordo no es que nos toque, ¿de acuerdo? Que nos toque, toque. Sino que, entre todas las posibilidades de que apostemos, tiene que, además de caer nuestra bola en el número indicado, tiene que caer en una zona específica de la ruleta, que es justamente arriba del todo. Es muy, muy, muy complicado si no lo hacéis de esta manera. Prácticamente imposible. Hay un truco, ¿de acuerdo? Que es el que os voy a mostrar ahora mismo, que es apostando en el 12 y en el 14 rojos. 12 y 14 rojos. Como veis, he hecho una apuesta de 200 cada una. Si vosotros tenéis más fichas, podéis apostar más fichas, ¿vale? Hasta un total, creo que, de 2.000 fichas por número, ¿vale? Si os tocan 2.000 fichas por número y os toca, además, la bola entra en estas fichas, en el 12 y en el 14, tendréis más dinero, como más recompensa, como es posible. Pero lo que estoy haciendo en este capítulo es que nos toque el premio gordo, ¿vale? Y este es un pequeño truco que lo utiliza mucha gente y a mí me ha servido que flipas, ¿vale? Porque ahora vamos a ver el funcionamiento. Muy bien. Hay la ruleta. Como veis, las casillas encendidas son los que... el 12 y el 14 rojos que hemos apostado. Y arriba del todo pone bote, ¿de acuerdo? Con una corona. Lo que hay que hacer es que la bola entre en estos dos números, en uno de estos dos números. Y además, la flecha azul entre dentro, ¿de acuerdo? De estos dos números. Una cosa que es prácticamente imposible. Si no utilizamos este truco, como digo. Ahora, la primera intentona, como veis, casi llega, ¿de acuerdo? Casi, casi llega a acertar al 12. Pero no nos hubiera valido porque el 12 no estaría tampoco en bote. Pero cuatro tiradas después, aparece en el 14, la bola justamente ahí y nos toca el bote. Como veis, es increíble. A la cuarta tirada, chicos. A la cuarta tirada. Mucha gente dice que entre 5 y 15 tiradas aproximadamente, algunos incluso algunas más. Pero a todos concuerdan con que esta es la mejor manera de conseguir, ¿de acuerdo? Un bote. Y me ha tocado, pues, el millón, ¿de acuerdo? De premio gordo que había en la chapala, ¿vale? De la Mooney Girl, ¿vale? Hemos apostado en el 14 y, como veis, tengo mil fichas. Es decir, he apostado cuatro veces más. Y hemos obtenido un millón. Así de fácil. O sea, es una cosa que es escandalosa. Y esto se puede volver a hacer. Podéis hacer que el bote sea, de nuevo, muy grande, volviendo a la posada, descansando, ¿vale? Y, pues, eso, volver a apostar y hacerlo de seguido. Calculo que es un bote cada hora aproximadamente. Yo calculo que es algo así, más o menos. Y eso, apostar al 12 y al 14. Muy bien, pues, lo hemos conseguido. Toma, lo has logrado, chaval. Si te soy sincero, pensaba que nadie sería capaz de lograrlo. Pues, he perdido la apuesta, ¿no? Y nos da este chaleco. Que es un chaleco que aumenta el drop de algunos objetos de enemigos, ¿vale? Así de fácil, el chaleco de la fortuna. Yo se lo pondría a Eric, ¿vale? Para aumentar los drops. Con este chaleco haremos un capítulo especial de cómo conseguir semillas en el juego. Muy importante. Y, bueno, aquí en Octagonia hay, ojalá, hay cosas bastante, bastante buenas. Yo, realmente, iría, de acuerdo a la última fila de premios, podemos coger, por ejemplo, la bola de fuego. Bola de fuego no se puede conseguir de ninguna de las maneras si no es desde Casino. Y sirve para hacer objetos de creación muy, muy buenos. El cascaber de Baumeren lo que hace es que, en vez de llamar a nuestro caballito, llama a un Baumeren y podemos ir subidos por el mundo con Baumeren. Yo me lo he comprado porque es la hostia, la verdad. Y, a partir de aquí, iría a comprar muchísimos elixires élficos. Lo que hacen los elixires élficos es que devuelven todo el PM de un solo aliado. Creo que me compré 30 o 40. Y solo valen 10.000 tokens. Es decir, podéis comprar 100. Puedes comprar 100 si os toca el premio gordo. Es una completa locura. Luego está espada y metal. De acuerdo que es para hacer mega espadas milagrosas y uber falco espadas. Que ya tenemos uber falco espadas. Si ya habéis visto mi capítulo especial de cómo conseguir objetos súper buenos al principio del acto 3. Y el bikini caliente porque cambia. De acuerdo. No porque sea un pajas. Sino porque cambia el aspecto de jade. Y el yelmo real es uno de los mejores yelmos del juego. Pero realmente un millón de tokens me parece. Una exageración por 10 de defensa o 15 de defensa. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Pues nada chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Dadle a like, aburte y suscribiros. Y nos vemos en más capítulos aquí con todos vosotros. Como digo, esto se puede repetir más veces si queréis. Y si queréis hacerlo, pues es eso. Ir a la posada, descansar, hablar con la bunny. Que tenga X millones de tokens. Volver a hacer lo mismo hasta que os diga la frase, etc. Así que nada chicos. Nos vemos en siguientes capítulos. Hasta la próxima y disfrutar del casino.